...que va a cambiar el rojo por el verde, mueve, 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 mueve... ...el TZ está en marcha Ledesma, Ledesma adelante, es patalo al ingreso de la chicana, atrás Oculovic, posteriormente es otro castellano, el Guriamar Martínez se pasa un poquito, le une el lugar de lo propio Angelini, prolijo hasta acá. Ledesma sigue escapándose, es poco, pero se escapa, se pasó Juan, se pasó Juan en la chicana y atención que había novedades detrás de ellos, porque el pelotón se partió en varias fracciones y de Benedicto, esconde y palma, aquí está, gracias señor director, no le alcanzó la pista al de Merlo. El gurí que quiere también la posición de Oculovic y con Sotro pelean con aquel que fuera compañero de equipo, el gurí dice pibe, por un poco, está el patrón aquí, el expatrón y va, y se suma a Castellano y aparece Silva, que era Angelini y el gurí Omar Martínez, señoras y señores, cuando Castellano, y si le dejan el hueco se mete Silva, cómo se respetaron, Sergio, fue el piano Sotro para evitar el toque. El gurí que va, el gurí va a hacer entonces la posición ganada. Señoras y señores, el motor del ruso, Geda, el chasis que tiene para ir a buscarlo, y le esparramos Sotro, Sotro que venía haciendo un buen trabajo, se termina de complicar, que era 16, 17, va a caer arriba de la posición 20. Fue tenue la lucha en las series y ahora en esta parte de la final no puede ser adelante en la vanguardia, pero sí en el segundo y tercer pelotón, un auto en trompo. Werner justamente, el piloto entrerriano, Mariano Huerta, que intenta regresar, Emiliano Espataro, que peló todo el año porque tuvo altas y bajas, o sea, pocas carreras llegando entre los 10 primeros, muchos abandonos, y ahora Ortelli para el lado, Campanella para el otro. En dos hechos distintos, Ledesma ingresa a la vuelta número 16, con mayor diferencia y que toque entre ya Lombardo y Sotro en la reiteración de secuencias de lo que es Rafaela. Cada vez que quiso acelerar Espataro, Ledesma le contestó con una vuelta rapidísima. Se golpeó la Antuna, se golpeó Mariano Antuna. A ver, ahí está. Al estilo Nazca, cuando se pegan, es así, no tiene dirección el auto, y se viene frotando toda la parte derecha del coche contra el muro hasta que se detiene. ¿Qué va a cambiar por el barrio? Y vuelve a mover, y mueve, mueve, mueve. Ledesma, 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 como por arte de magia otra vez, dirigido, pero ahora, señoras y señores, está Espataro y detrás de ellos hay nuevo tercero y cuarto, que son el gurío Omar Martínez y el tatijuán Marcos Ancelini. La carrera está bárbara, va el gurío Martínez por la parte de afuera, Espataro no queda por las posiciones. Y atrás, el pato Silva con Yalopardo y Oculovic. Y Silva, entre los alas muchachos, perdió Oculovic. Lo mandaron a la tierra y la carrera, ahora mira todo lo que perdió Carlitos Oculovic. Y gurí va, y gurí por abajo, por abajo. Centro de la cinta fótica para Espataro. El motor, 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 Martínez, Espataro, Espataro, Martínez, espectacular. Señoras y señores, se suma el tatijuán Encelini. Primero le dema el gurí, segundo. Segundo el gurí, estira. Espataro, segundo el gurí. Se mete Encelini, pero no puede pasar. Cambio de trayectoria, pero no le pudo dar. Señoras y señores, Tito, la carrera está bárbara. Werner ahora está a 26 en la pista, está a 12 en el campeonato. Con 3 puntos y medio de ventaja sobre Mauro Gelombardo. Ugalde cuando sale, marcha atrás también. Complicado, Nolesi. Hacen otra chicana, Hortelli, el resto. Trocet. Pasó a Werner. Ahí pasa también de Benedictis, 12. Mirá vos. Venía para un buen fin de semana, Ugalde. Y Palma cayó al puesto número 31. Se invirtieron las posibilidades. Ganó en Posadas el 6 de julio de este año en el Autódromo Rosamonte. Ahí está. Sólido. Perdió la punta por metros. La recuperó. Le desmaba la victoria. Se quedó con la pole. Se queda con todo en Rafaela. Va a ser victoria por Galor. Galor. Victoria, señoras y señores. Ganó Cristian Ariel, Ledesma y el Chevrolet.